Buenos días amigos, bienvenidos a un video más. Hoy nos encontramos aquí con Davi. Sí, buenos días a todos, bienvenidos acá. Pues estamos muy contentos de saludarles y compartir con ustedes hoy. Estamos con la carretona. Con la carretona, les digo. Ya que pues en nuestra casa hacen, falta muchos detallitos, ¿verdad? Como lo es emparejar ahí el piso. No es el piso ahora, sino que es donde va a ir el piso, la tierrita ahí. Y ahorita como está trabajando Chani ahí, camina y es peligroso que caiga en un hoyo, en un agujero. Ajá, ahí va a saludar Sofía. Salude, Sofía. Salude. Hola. Hola. Ay, 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 hormigas. Las hormigas, las hormigas. Miren los pies. Espírate mami. Como tiene la mano, miren. Ay, se le subieron en su piernita. ¿Qué? Sí, se fue. ¿Qué vale? Diez, cinco. Cinco, ah. Y dice tu mamá que no te pican las hormigas. Bueno, vamos a jalar. Pero aquí también, mi hijo, yo creo que hace falta como una, como un relleno, miren. ¿Aquí? Acá ven, se enloda mucho. Ajá. Lo que pasa es que es como, como aquí es barro. Y lo bonito de esta tierra es que no se lava tanto, miren. No, la verdad es que no. Si se dan cuenta, la arena se lava. Se va. Cuidado de esto, miren. No, se la ahorra. Cuidado de esto. La hermosa es toda la payota. No, solo esta encontré. Que la otra la está usando chana. Muy bueno. Entonces ahorita va a rellenar. Pero, ¿cómo? Va a rellenar todo el área. Sí, los oídos, los agujeros. Pero voy a también echar un poquito aquí porque, bueno. Acá como pueden ver, uno camina y todo y se llena de lodo. Lo que voy a hacer es de que rellenar un poquito, aunque sea solo para que uno camine, pues. Así como acá, miren. Digamos que tira un poco de tierra uno aquí. Y la hace así. Y ya tiene uno para caminar. ¿Ves? Así. Pero, bueno, no está tan lodo. ¿Ves? Ya quedó. Ya quedó. La Sofía tirando besos anda. Es que Sofía es bien. Ella da besito, ¿va que sí? Tira besito. A todo mundo le dan dando besito. Porque sí, tira besito ahí a los suscriptores. Tira besito. ¿Ves bien? Tira besito. Eso... ¿Te saluda a Oralia? ¿Cómo? ¿Te saluda a Oralia? Tira Oralia. A todo mundo le anda diciendo tía. A mí no me dice tía. Tía Lilia. A mí no me dice tía. Pero a mí no me dice. Tía una aboguita por ahí. Esto es para rellenar los agujeros, ¿va? ¿Cómo? Esto es para rellenar los agujeros. Sí, esto es para rellenar los agujeros ya que necesita ser rellenos. ¿Verdad? Miren, esta carreta me gusta porque le cabe bastante. Mira, se está viendo yo. En cambio, las de metal son un poquito más... ¿De pequeñas? Pequeñas. Mucho sencillo. En durabilidad supongo que dilatan más las de metal. Sí, lo que tiene que hay que andar rastriando de que no les caiga agua porque igual se rastrian mucho. Cambiarse en el sol se aguada, mi madre. Bueno. No, es de un plástico duro. Es como el plástico de las mangueras. Sí, es cierto. Hola. Lo voy a llevar así porque... ¿Me llevará? Lo voy a llevar así porque ya después... Pesa mucho. Agarra un pesor. Es que esto, ustedes dirán, ah, no aguantas, pero esto... No es juguete, es pesor. ¿Cómo se hicieron mis chas? Los míos también, ¿cómo se hicieron? La tierra que encargamos. Sí. Es que ya tienen aquí preparado para... La tierra que encargamos. La tierra que encargamos. Valen 500. Así que cuando van. Es que dorado. Ahora aquí está la Sofía. Es que dorado, ¿eh? Aquí en la... Aquí caben cinco Sofías. Seis caben. Está bien hasta acá. Cuidado ahí Sofía. Y no le van a echar tierra a ella también. Pero no la dejamos ahí enterrada. Enterrada. Es que de la soja. Oye, sí. Uy, yo sí me estoy trabajando. Esta arriba todavía falta que colarla, ¿o? ¿Cuál? Es profundo. Es profundo. El asadón no estaba... Es profundo. Es profundo. Es profundo. Es profundo. Chicornos, ¿esto las asaf 해서 son Dios? Es profundo. Es profundo. 全部 de la soja. Gracias. 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 y la mira se ría también ya lo tomo bueno y por allá tenemos a Lilian ya está llenando la carretera es cierto que aquí la podíamos llenar y dar la gran vuelta si está bien y la podíamos llenar pero saqué un poco de porque me costó bajar está listo si está listo porque se me hace echar adiós señora adiós adiós señora le digo ya ella tiene su faldita su faldita no se la había visto no como ella bueno hace unos meses yo fui con la helia fui con la helia y me mostró que estaba planchando la faldita de la tuta pero no se la había visto puesta y ahorita que pasó se la vi puesta y ella se la había visto no me acuerdo en donde no me acuerdo en donde pero ya se la vi ahí eso Lilian vamos Lilian ya se cansó es rara la vez que me canso yo es rara la vez que me canso yo es rara la vez que me canso yo no no hormigas de las rojas si como pican si ya sabe bueno nos despedimos ya de este video puro lodito se puso esto ahi despidan pues vamos a ver como despide la Lilian a ver pues nos miramos en los siguientes videos hasta la próxima bendiciones para todos los que miran este video y para los que no miran también este video bendiciones para todos no se olviden de dejar su like y su comentario nos vemos hasta la próxima y